El trabajo de la Fuerza Pública en toda la región Brunca continúa. La idea de las autoridades es que las personas entiendan la situación que se vive y cómo hay que cuidarse para evitar un aumento mayor de casos del nuevo coronavirus. La intención en sí no es salir a sancionar, porque esa no es la idea. La intención más bien es hacerle ver a las personas la necesidad de respetar esas medidas de restricción para contener ese aumento que se viene registrando día con día. Y digo que es un esfuerzo porque no es que tenemos personal adicional para el trabajo. Igual la policía va a tener que seguir atendiendo los otros incidentes regulares que normalmente atendemos, como son los escándalos musicales, alguna situación que se dé relacionada a delitos contra la propiedad y múltiples llamadas que recibe la policía, como tienen que ver cuando las personas reportan algún consumo de droga, escándalo musical, en fin, para muchos nos solicitan. Y es que la fuerza pública, además de atender la emergencia nacional, tiene que continuar con sus labores comunes. Dentro de esa operatividad normal que se desarrolla, vamos a hacer un esfuerzo para también observar las restricciones y vamos a estar pendientes ahí probablemente algunas acciones que, como todos saben, que se realizan normalmente, que son los controles vehiculares. Vamos a estar viendo las horas de cierre de los establecimientos que cuentan, o los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento. En fin, y más bien, lejos de que esto signifique una alerta a las personas que podrían ser sancionadas, más bien es un llamado de atención. Las autoridades son claras que si las personas no hacen caso, las consecuencias podrían ser fatales. Para que de verdad le presten atención, la situación es preocupante, como lo han explicado los especialistas, los doctores, las consecuencias que se pueden tener son fatales, es hora más bien de comunicarle a los nuestros y a las personas allegadas los cuidados que debemos de tener, y pues si no hay de otra, pues nosotros estaríamos tomando las medidas correspondientes, haciendo los procedimientos que corresponden ante las instancias que deberían de resolver para las personas que no cumplen con las restricciones. La Fuerza Pública sigue con controles en toda la región.